¿Cómo puedes pasar de un estudio de animación exitoso a cultivar tomates? Algo sumamente extraño que ha vivido Gainax, el estudio de animación encargado de animar y producir, entre otros animes, Evangelion. Quiero que se tome a discreción el título. Si nos referimos a Gainax como el peor estudio de animación, es por las historias y trapos sucios que ha ido haciendo el estudio a lo largo de los años. Las discusiones que tuvieron con el autor de Evangelion, la falta de tiempo para hacer el final y otras cosas dignas de mención como casos de acoso laboral. ¿Sabéis que su actual director ha sido arrestado? Pero lo explicaremos todo muy bien, porque no todo es como parece. Es decir, en otras palabras, recomiendo evitar en los comentarios comparar este caso con otros estudios de animación por el simple y mero hecho de que animan peor o cosas por el estilo. Cosas subjetivas. Sería demasiado decir que Gainax hizo bien su trabajo, pero sus resultados como animadora no son realmente malos. Lo que les etiqueta del peor estudio lo entenderéis de sobra con este vídeo. Pero no os toméis este término como un literal, porque evidentemente no existe valor estadístico que respalde objetivamente esto. Recalcado esta tontería, empecemos. Y es que en este vídeo me acompaña Ruki, experta en este tema, además de que vivió en Japón durante varios años. En el sentido directo, que haya vivido en Japón no nos aporta nada, pero siempre es curioso mencionarlo. Y bueno, tampoco es que sea una experta, no es una directiva ejecutiva de Gainax, pero es una persona que está mucho más informada que yo en este tema. Gainax se creó en la década de los 80, bajo el nombre de Daikon Film, por seis tipos. No nos hacen falta saber el nombre de todos, pero para que os hagáis una idea. Hay dos tipos, llamado Toshiro Kada y Asuhiro Takeda, que fundaron en su momento una tienda llamada General Products. Era una tienda de figuras y de merchan de ciencia ficción. Se juntaron con Hideaki Anno, el creador de Evangelion. Ya desde sus tiempos monjos, hacía sus pinitos, creando sus propias historias y sus propios cortometrajes. A ellos también se le unieron tres miembros fundadores más. Centrémonos en cómo avanzó Gainax. Gainax empezó fuerte y les empezaron a llegar trabajos interesantes. Sin ir más lejos, Bandai les pidió que dirigieran y produjeran un largometraje para ellos, llamado Royal Space Force. Justo por eso abandonaron esa tienda llamada General Products y también Daikon Film y fundaron finalmente Gainax en 1984. Tuvieron varias obras exitosas como Fushigi no Umi no Nadia, o incluso las dos obras de Otaku no Video. Sí, así se llama el anime. Tenían trabajo, pero sin embargo no les iba muy bien. Contando que su último gran trabajo fue en 1991 con unos ovas que, bueno, no les dio para mucho, pasaron por un largo periodo de depresión. Y es que a raíz de su primera serie semanal, Fushigi no Umi no Nadia, tuvieron muchísimas complicaciones. Al final de la producción de Fushigi no Umi no Nadia, Gainax había generado una deuda de 80 millones de yenes. Todo debido a que les fueron negados los derechos de la producción. Tras eso, Hideaki ya no empezó a presentar indicios de depresión. Más tarde, Gainax recibiría 50 millones de yenes para hacer la película de Nadia. Pero todo salió mal. Se inició la producción, pero fracasaron, abandonaron el proyecto y se endeudaron aún más. Volviendo al tema, recordemos que para que un estudio de animación subsista, tiene que tener un mínimo de trabajo al año. No pueden haber años vacíos. Esto es muy importante y fue cuando Gainax lo empezó a pasar muy mal. En otras palabras, un solo año de sequía puede llevar a la ruina a un estudio de animación. Tal fue así que en 1992, cuatro tipos importantes de Gainax se piraron de allí y crearon Estudio Gonzo. Este fue un palo duro para la empresa, pero Hideaki ya no apareció para revivirla. Y es que en 1995, vuelve a dirigir con una serie bajo el nombre de Neon Genesis Evangelion. Evangelion fue un gran éxito tanto en Japón como en Occidente, logrando la producción de dos películas estrenadas en 1997. Cuando acabó Evangelion, Gainax se atrevió a adaptar el primer manga en 1998 y fue el caso de Karekano, de Masami Tsuda. Y como no, le iba a dirigir también el grande de Hideaki ya no. Podría decirse que esta es una de las grandes gemas ocultas de Hideaki. Pues toda su carrera se ve brillante gracias a Evangelion. El caso es que, aquí hubo una discusión creativa entre la mangaka y el director. Es decir, Hideaki ya no quería tener más libertad en el proyecto. Poder adaptar los paneles del manga bajo su interpretación. Eso está bien, y desde siempre se ha hecho así. Sin embargo, esto es como cualquier oficio. Hideaki ya no cree mucho en su forma de interpretar y trabajar. Pero su oficio asignado en este caso, que era director, le limitaba su creatividad. Y es que Karekano, en cierto punto del manga, se vuelve una obra mucho más seria y realista. Sin embargo, Hideaki ya no pensaba que los toques de comedia que hay en Karekano al principio debían mantenerse en cierta medida durante toda la serie. Esto no fue a mucho más, pero está bien para empezar a comprender la perspectiva de Hideaki con Gainax. Él necesitaba algo que le permitiera hacer lo que le diera la gana. También hay que comprender que Evangelion, su obra maestra y la que más le marcó, él no se sentía contento. Él mismo la criticaba y no se sentía 100% identificado con lo que quería plasmar. Estamos narrando esta historia desde la perspectiva de Hideaki. Pero lo cierto es que, simultáneamente a eso, hubieron otras grandes mentes de Gainax que eventualmente hicieron lo mismo que hizo Hideaki. Y es que Hideaki, tras verse a Evangelion junto a su actual pareja en 2002, pensó Anda, no es tan mal anime. Y tomó la decisión de rehacerlo en un futuro. Llegó 2006 y Gainax estaba amasando Tengen Topa Gurren Lagann. Al estar produciendo Tengen Topa Gurren Lagann, el estudio ya estaba bastante ocupado como para encargarse también de Evangelion. Así que no podían enfocarse en ningún otro proyecto. Así que plantear un review de Evangelion era prácticamente imposible porque no tenían tiempo para otros proyectos. La decisión personal de Hideaki colisionaba con los bienes de la empresa. No se sabe con certeza si hubieron discusiones, peleas y en realidad una falta de consideración hacia Hideaki. Lo que se sabe es que Hideaki Anno tuvo que crear su propio estudio de animación, llamado Kara, para empezar con el Rebuild of Evangelion. Gainax le dio el pertinente permiso para que pudiera hacerlo. Algo irónico que Hideaki tenga que pedir permiso para animar la serie de la que él es el autor. Pero bueno, todo bien para Hideaki. Se llegó a un acuerdo, empezó a animar Rebuild of Evangelion a su gusto. Esta pequeña historia con Hideaki concluye aquí. La persona que alzó a Gainax como estudio de animación. Un gran director que supo apreciar su trabajo y se desenganchó del estudio. Que este no le permitió darle el trato que se merecía. A la estela de Hideaki Anno le siguió otra fuga de cerebros. Por ejemplo, Imaishi, un animador y director importante de Gainax, creó el estudio Trigger. Pero lo que nos repercute directamente con el vídeo. Ya sabemos cómo Gainax se alzó de la nada. Pero, ¿qué sucedió con este estudio de animación a partir de ese punto? Y es que Gainax lleva sin animar una obra desde 2016. Año en el que entraron a juicio con Estudio Kara y Hideaki Anno. Básicamente porque Estudio Kara le prestó dinero a Gainax y Gainax nunca lo devolvió. Además, Hideaki Anno quería que le pagaran los royalties de las obras en las que él había trabajado en el pasado. Entre 2007 y 2016 hicieron varios animes. Pero yo creo que los más destacables fueron Tengen Topagurren Lagan, Pantheon Stocking and Gatterbell y Medaka Box. Después de Medaka Box, poco se sabe de lo que sucedió en los siguientes años. Sí, hubo animes, pero tuvieron muy poca repercusión. Podríamos llamarlos incluso proyectos fallidos. Como comentábamos antes, en 2014, Estudio Gainax le pidió a Estudio Kara un préstamo monetario de 100 millones de yenes para que el estudio no se hundiese. Tras eso, Estudio Kara no volvió a recibir noticias del préstamo que les había dado. No fue hasta 2016 que entraron en juicio no solo por el dinero que les debían, sino también por los derechos de Evangelion. Así como que en 2018 Hideaki Anno se hizo por fin con los derechos de su serie. Podría decirse que Gainax estaba en quiebra. Perdieron los derechos de Evangelion. Todas las ganancias activas y pasivas de la franquicia iban para Hideaki Anno. No tuvieron ningún anime exitoso en los últimos años. Y tuvieron que afrontar una deuda de un millón de dólares. Aquí empieza la época seinen de Gainax. Y es que, entre esos dos años de limbo, entre la deuda de Gainax hacia Hideaki en 2014 y la denuncia por la falta de pagos en 2016, Gainax hizo un movimiento algo curioso. Vista su inminente caída como Estudio de Animación, decidió tomar una decisión sumamente extraña. Y es que invirtió parte de su poco capital en expandir su franquicia al cultivo de tomates. Parecerá una tontería. Y realmente lo es. Pero esto refleja la gran inestabilidad que tiene Gainax como identidad. Y al final, no deja de ser llamativo que un estudio de animación que ha animado Evangelion y tenga en Topagurren Lagann, ahora se dedique o se haya dedicado a esto. Los tomates y el jugo se pueden pedir por correo en el sitio web oficial. La empresa está cultivando tres variedades de tomates. Los clientes también pueden comprar tomates en la ubicación de Kitano Kobo en Kobe, junto con otros productos de anime de Gainax. Espeluznante. Básicamente, ¿puedes irte a la tomatería? Y es que en la ciudad de Kobe hay una tienda de Gainax. Una tomatería. Lo mismo te llevas medio kilo de tomates que una figura de Evangelion. Totalmente verídico. Esto último poco les durará porque en los siguientes años van a perder totalmente las licencias de Evangelion. Tras la última partida de Gainax, uno de sus presidentes más longevos, Hiroyuki Yamaga, te dio su puesto al nuevo CEO Tomohiro Maki. Tomohiro Maki, sin embargo, poco duró como CEO. Qué hombre tan peculiar, macho. Recordemos el estado actual de Gainax. No tiene Evangelion, no tienen dinero. No he mencionado esto, pero también perdieron Tengen Topagurren Lagann. Se lo quedaron en el estudio Trigger. Tenían muchas deudas y no tenían ningún proyecto para el futuro. En pocas palabras, pocos años le quedan a Gainax. ¿Y se sabe algo del futuro de Gainax, de lo que le pueda suceder? Durante los pocos meses que Tomohiro Maki estuvo como CEO de Gainax, se dedicó a aprovecharse del nombre y la fama de Gainax para hacer cursillos para actores de doblajes, sellos, especialmente chicas jóvenes, y aprovecharse de ellas, haciéndoles promesas de te voy a hacer famosa, te daré un papel en mi anime, y cosas así. Sin embargo, ese mismo año, en 2019, le pillaron. Fue sentenciado a dos años de prisión por acoso sexual. Con esto, si es que Gainax tenía alguna oportunidad de resurgir de sus cenizas cual ave fénix, cualquier probabilidad se redujo a cero. Actualmente, Gainax sigue operativa en términos legales, y sigue considerándose un estudio de animación, aunque haya expandido sus ramas como el agricultor de tomates y cosas raras. Seguramente, el ingreso actual de Gainax depende de las pocas regalías de las obras que aún tienen licenciadas, y de las ramas extrañas donde se expandieron como la venta de tomates. Lo último que se escuchó de Gainax en cuestión de anime, es que se iba a retomar un proyecto de anime muy antiguo que se llama Uruin Blue. Una obra que en principio se iba a hacer antes que Evangelion, por aquella época depresiva que tuvieron en 1992-1995. Y es que tenían todo para hacerla. Tenían el guión, tenían el diseño de los personajes, tenían el staff, el director iba a ser Hideaki Anno... Lo tenían todo, pero no pudieron echarla para adelante. Hasta que en 2017, un pequeño estudio filial de Gainax, llamado Gaina, decidió finalmente animar esto. Inició la producción por fin, tras 20 años de espera. Pero en 2018, el antiguo CEO de Gainax, Kiroyuki Yamaga, año antes de su retirada, mencionó que el proyecto queda suspendido una vez más. Ese mismo año, el pequeño estudio filial llamado Gaina, se separó de Gainax definitivamente, y ahora es filial de una inmobiliaria. Sí, tal y como estás escuchando. Esto es sorprendente. Y así fue, como lo último que les quedaba a Gainax, también les desapareció. Hay rumores que indican que Gainax podría traer este anime en 2022 por su cuenta. En definitiva, Gainax fue un estudio de animación que perdió toda la parte artística y creativa a lo largo de los años, no supo mantener a la gente, y las grandes mentes crearon sus propias empresas. El CEO de Gainax se quedó hasta 2019, hasta su retirada formal, y el nuevo CEO básicamente se meó en lo que quedaba de la empresa y se fue a la cárcel. Un final sumamente triste para un estudio de animación que ya no tenía nada que ofrecer. ¿Os ha gustado este vídeo? Si este vídeo llega en un futuro a 8.000 likes, voy a hablar del estudio de animación Pierrot. Os dejo el canal de Ruki en la descripción, os va a interesar mucho porque habla de reviews, de análisis de anime y más cosas. ¿Os podéis suscribir de mi parte? Soy HoxAnime y me despido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!